Un avión Boeing 777 aterriza en el aeropuerto internacional JFK en Nueva York. Se detiene inerte en la pista de aterrizaje y en su interior está lleno de cadáveres pálidos. Un extraño ataúd lleno de tierra es hallado en el departamento de equipaje. Así se produce la llegada de Joseph Sardou, un vampiro conocido como el amo. El Centro de Control de Enfermedades investiga lo que a primera vista parece ser un virus que causó la muerte de los pasajeros del avión. Hay rumores de que puede tratarse de un virus que puede provocar una plaga de vampiros. Tendremos la cuarta temporada disponible desde el 1 de julio en HBO.